¿Verdad? Oiga, pues fíjense que los nietos de Cantinflas también recibieron un galardón en nombre de su abuelo y aprovecharon esta ocasión justamente Mario Moreno del Moral, que reveló si su hermano Gabriel Moreno Bernat al fin se encuentra en camino de vencer las adicciones. Vamos a escuchar. Va muy bien, ahorita no está recibiendo visitas porque es el proceso de desintoxicación, entonces a partir del 15 de septiembre lo podemos ver, nos vamos a dar una vuelta a León para verlo, para visitarlo, y es lo que necesita, el apoyo familiar. Entonces ahí vamos a estar con él. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene que estar ahí? Tres meses. Tres meses, entonces ya está casi por cumplir el mes, va justo 15 días, entonces va con muchas ganas, hemos hablado con el director del centro y nos dice que va muy bien, que se está adaptando y que está participando mucho. Todo es un proceso, o sea, estos son los primeros tres meses y después estamos buscando otro centro de rehabilitación para que él siga esa etapa y, bueno, esté consciente y esté presente y haga su vida, ¿no? Que forme una carrera, que estudie, que se prepare para el futuro. Mira, este, yo ayer los vi, estaban a un lado donde estaba yo sentado y la mamá de ellos está enojada porque yo un día dije aquí que este muchacho era bueno para nada. Entonces cuando me habló Gabriel y me pasó a su mamá, me reclamó y le dije, bueno, a lo mejor si me equivoqué, si me equivoco, ofrezco una disculpa. Si los saludé, como que no me querían saludar mucho, ¿no? Pero, este, me parecen unos buenos muchachos ellos. Y finalmente, ¿sabes qué es lo peor, Mónica? Alexia, que uno no sabe para quién trabaja. Claro, sí, claro. Cantinflas toda la vida trabajó y demás. ¿Y quién se quedó con la lana? Tita Marves. Y ahora que hay una demanda, me entero, de Eduardo Moreno Laparade, el primo del papá de este muchacho, de Mario Moreno Ivanova, y lo está demandando por algo así como 100 millones de pesos y quiere que le pague todo lo que gastaron en el juicio, en los cuales Eduardo Moreno Laparade se quedó con los derechos de las 39 películas de Cantinflas. Entonces, ahora quiere que los hijos del muerto paguen el dinero. Yo no entiendo, yo no creo que eso se pueda. O sea, es lógico. Eso es una batalla, o es una batalla. Si tu mamá, si tu mamá, toquemos madera, se nos adelanta lo que debe, lo debía ella, no lo debía. Claro, claro. No, 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 es una batalla espantosa. Y no nada más con ellos, ¿eh? Déjenme comentarles que, mientras los familiares de Cantinflas se disputan por esta herencia, fíjense que...